El siguiente ponente es Nando Papalardo. Nando nos va a hablar de la evolución desde ser freelance a tener una empresa, una empresa muy grande, ellos tienen plugins especializados en WooCommerce y yo cuando sea mayor y sea jefe quiero ser como Nando, uno se puede ser más majo y ser jefe, yo no sé cómo se consigue eso. Y me hace mucha ilusión también conocer a Nando porque la primera vez que yo usé WooCommerce fue un tema que es el primer tema que ellos hicieron, lo encontré en Zinforest, yo no sabía lo que era WooCommerce, yo quería un e-commerce sobre WordPress y fue su tema. Entonces yo creo que en ese momento erais freelance todavía y desde 2013 o 2012 hasta ahora es esto que os va a contar. Así que un aplauso por favor y muchas gracias. Buenos días a todos, antes de empezar pido disculpas por mi idioma, soy italiano, mudado desde algunos años en Tenerife, todavía no hablo español muy 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 bien. Vale, con esta charla quiero hablar de un cambio de visión que he pasado hace algunos años que me ha permitido pasar de ser freelance a ser empresario de una empresa que comercializa plugins para WooCommerce en todo el mundo. Muchísimas veces en nuestra escuela enseña a nosotros a trabajar por el dinero. Este cambio de visión me ha permitido de ver el mundo del negocio, del trabajo, de un modo completamente distinto porque está en un modo inteligente de hacer que el dinero trabaje para nosotros y no al revés, como se aprende en la escuela. Vale, antes de todo me voy a presentar, soy Nando Popalardo, en este momento tenemos 30 empleados en la empresa. En el 2011 hemos empezado, yo y mi mujer, salamos solamente dos. Yo desarrollador, mi mujer diseñadora. Tenemos más de 120.000 clientes en todo el mundo. Fortunamos en este momento 2,5 millones de dólares al año de producto vendido y tenemos un crecimiento cada año del 70% más o menos. ¿Cómo nace la idea de esta ponencia? Este es mi ex compañero de clase. En diciembre fui a Italia, volví a Italia por el World Camp Roma. Tenía una ponencia World Camp Roma. Aproveché de esto por volver a Sicilia, mi ciudad. Habíamos hecho una cena juntos con mi ex compañero de clase toda la noche en esta cena, bromeando, mis amigos, conmigo, diciéndome, ah, mira Nando, tú ahora que tienes esta empresa, que ganas mucho dinero, ¿por qué no haces un regalo a cada uno de nosotros? ¿Puedes regalar 10.000 euros a cada uno de nosotros? Para ti esto no es nada. Y toda la sera bromeando así. Habíamos pasado toda la sera así. Nosotros te queremos, te habíamos siempre querido. He aprovechado yo de esto, en esta cena, por pasar de la broma a hacer un discurso muy serio. He empezado diciendo a los chicos que el regalo más grande que podía hacer no era tanto dar 10.000 euros cada uno, porque 10.000 euros hoy le tiene y mañana no le tiene más. Y ha terminado. Y tú estás siempre aquí como estaba antes. El regalo más grande que podía hacer era hablar de este cambio de visión que yo he tenido. Porque este cambio de visión me ha permitido ver el mundo de un modo distinto y de trabajar en esta dirección. Esta es mi mujer, Sara. En el 2007, he puesto esta foto porque es cuando fuimos la primera vez que fuimos a convivir juntos. Primera casa que teníamos. No teníamos tampoco mueble. El mueble, como se ve en la foto, es una caja de cartón. Una tele de 14 pulgadas, algo así. No teníamos el dinero tampoco por comprar una mensa de noche. La mensa de noche era un cartel, un cartón, una caja de cartón. De aquí hemos empezado. Hemos empezado publicando un blog en Italia por juego. Trabajábamos todos y dos como freelance en el ámbito digital. Mi mujer era diseñadora web, yo desarrollador. Y con el blog habíamos empezado a compartir. Compartir todo lo que conocebamos. Muchísima gente diceba, ah, eres loco que tú compartas todo lo que tú conoces. Porque así crea mucho más competidores. Cuando tú aprendes una cosa, se la tiene solo para ti, hace la diferencia con otro competidor. No teníamos esta mentalidad de nosotros. Compartíamos todo, gratis. Esto ha hecho que el blog que habíamos creado, Your Inspiration Web, en Italia, en pocos meses, cuatro o cinco meses, llegó como punto de referimiento en todo el ambiente del web designer italiano. Ha dado muchísima visibilidad a nosotros. Y habíamos empezado a trabajar mucho más que antes. Entonces, el problema de dinero ya no estaba más. Lo que pasaba era que yo me encontraba limitado porque yo era un desarrollador y pude seguir uno o dos proyectos juntos por vez. Entonces, el mi tiempo lo cambiaba con un producto que creaba por un cliente. Una empresa llegaba a mí y me decía, mira, necesito el sitio web para mi tienda, algo así. Y yo trabajaba por este cliente. Entonces, cambiaba el mi tiempo por un solo cliente. El primero cambio que he tenido he estado utilizar el mismo tiempo para vender no a un solo cliente, ma contemporáneamente a mucho más cliente. Con el mismo trabajo. Esto es un screenshot de lo que estábamos ganando en el 2012 por meses, su Team Forest, donde yo he empezado a publicar plantillas de Wordpress. Entonces, el trabajo que hice era lo mismo. Desarrollaba un sitio web, solo que no lo hice por un cliente. Lo hice por mil millones de clientes. Y habíamos empezado a ganar por meses 21, 24, 21, 30, 39, 43, 40. Esto en el 2012. Aquí estábamos todavía en tres personas. Yo, Sara y un otro chico. Entonces, el primer cambio de visión es llegar a miles de personas. Cuando hacemos nuestro trabajo, si elegimos un trabajo donde no podemos llegar, son pocos trabajos donde no llegando a miles de clientes pueden ganar de verdad dinero. Es un trabajo donde vende un producto que tiene un valor demasiado grande. Como puede ser una Ferrari, un Lamborghini. En este caso puede vender poco producto pero ganar muchísimo dinero también. Pero es un caso raro. Generalmente, por ganar muchísimo dinero, tiene que llegar a miles de personas. Y si no puede hacer esto, ya está en la calle que no es correcta. Porque, en este caso, el trabajo que yo estaba haciendo era lo mismo. No estaba trabajando más. Antes. Trabajaba mucho menos que antes. Antes, 12 horas de trabajo no estaban lo suficiente por hacer todo lo que tenía que hacer. Aquí, el tiempo. Esta creo que es la slide más importante de toda la charla. Esta es mi padre. Que ahora no están más. Son una de las últimas fotos que tengo con mi padre. El tiempo. La cosa más importante que tenemos hoy es que no vemos. Porque con esta charla no quiero hablar más de dinero. Porque el dinero, también cuando me faltaba, en el 2007, en la casa con la caja de cartón como mueble, la felicidad yo la tenía. Con Sara, con mi mujer, estábamos muy, muy felices. Tanto como estamos ahora. Mismo modo. El dinero no te da la felicidad. Lo que te puede dar es el tiempo. El tiempo. Mi padre ha pasado una interna vida trabajando. Y un día descubrimos que tiene un cáncer en el pulmón. En un año y ocho meses es muerto. Muchísimo tiempo ha pasado a trabajar, a trabajar, a trabajar. Ha tenido éxito en lo que ha hecho. Una pequeña tienda de pescado. Pero con una visión distinta. Se despertaba a las dos de la madrugada por ir a comprar el pescado. Volvía a las dos de la mañana. De la tarde, perdona. Dormía por la tarde. Y otra vez, el ciclo recomenzaba. Por la madrugada. Una vida entera así. Y me recuerdo una vez, una de las últimas veces que habíamos hablado. porque él sabía lo que tenía y dónde estaba yendo cuando estaba enfermo. Y me ha dicho lo siento por no haber pasado más tiempo contigo. ¿Se podría volver detrás? Mi padre conmigo ha pasado muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo porque habíamos trabajado juntos por seis años en la tienda de pescado. Entonces, toda la mañana estábamos juntos. No obstante esto, en el momento en que pierdes el tu tiempo te da cuenta de cuánto es importante. El tiempo. Cuando he empezado a vender su Team Forest fue el momento en que hemos descubierto que mi padre estaba enfermo. Yo no podía más... Cuando tienes un problema de este tipo en la familia el trabajo es la última cosa que tú piensas. Para mí no estaba más el trabajo. No estaba pensando completamente en el trabajo. Lo que he hecho es emplear a un chico. Yo lo he formado a desarrollar plantillas para Word. ¿Por qué no podía? Yo estaba detrás de mi padre. Soy el hermano mejor de mi familia. Entonces, toda operación, camioterapia, radioterapia, viaje, algo así. Estaba siempre con él. Y yo no tenía tiempo. Cuando la noche me ponía en la cama para dormir no pensaba cuál era la estrategia mejor para hacer esto. Absolutamente. Pensé que era mi padre que dentro poco no lo tenía más. Decía, he empezado a formar un chico que desarrollaba la plantilla para mí. Yo simplemente gestionaba. Sara, mi mujer, dibujaba la plantilla. Los screenshots que habéis mirado antes me decían que estábamos en tres. Y yo en estos screenshots creo que no hacía más de un día de trabajo por semana. Entonces, me he encontrado a trabajar mucho, mucho, mucho menos ganando mucho, mucho más por meses 20.000, 30, 40, lo que antes no ganaba tampoco en un año. Solamente con este pequeño cambio de visión. Timothy Ferris, ¿alguno de vosotros ha elegido la semana? Timothy Ferris habla de este tipo de conceptos, de asuntos, la semana laboral de cuatro horas. Yo lo he elegido después de dos, tres años, que había hecho. Antes lo he hecho por fuerza mejor, porque estaba el problema de mi padre. Y después de dos, tres años he elegido el libro de Timothy Ferris. Y lejéndolo, he dicho, mira, esto es exactamente lo que he hecho yo. Aquí también quiero dejar un mensaje muy importante, porque muchísimas veces, abajo de este tipo de libro o de curso de formación donde explico no es esto. El 99% del comentario están diciendo, oh, esta es una locura, esto no es posible, no es posible, nada, esto nunca se puede hacer, nunca se puede hacer. Toda gente es que o no han leído tampoco el libro, no han hecho el curso de lo que están hablando, o se lo han hecho, lo han hecho en modo así, muy superficial, y no han de verdad puesto en práctica lo que se explicaba en el libro. Porque todo lo que dice Timothy, yo lo he hecho antes de leerlo de él, y puedo confirmar que es todo vero, se puede, se puede. El cambio de visión. Segundo punto que cambia completamente otra cosa, porque hasta aquí soy siempre yo que gestiono todo. Necesitamos desarrollar más plantilla, yo empiezo a emplear otra persona, dos, tres personas, cuatro personas, cinco personas, necesito, empiezamos a vender, está Maya, Maya Shop, el template de que hablaba antes Álvaro, Maya sin sin quererlo, empieza a vender un montón, ha hecho más de 11.000 ventas, necesitamos más gente que hace soporte por Maya, ¿qué pasa? Que con Maya Shop estamos ya 10 personas empleadas, 10 personas empleadas, todo pasa de mí, yo no tengo más tiempo de gestionar todo el equipo, puedo ganar más empleando a otra persona por desarrollar más plantilla, pero no puedo emplear, porque se empleó el undécimo, dando boom, no tengo más tiempo, aquí veo que está un problema, yo tengo que hacer algo que permite funcionar a mi empresa sin la mi presencia, esto es el segundo cambio importante, he aprendido que un vero titular de empresa tiene que ser una persona que se se va un año de su empresa, cuando vuelve su empresa no es que la encuentra fracassada, tiene que encontrarla que ha crecido, este es el objetivo donde tenía que llegar, cuando he descubierto esto, he empezado a trabajar en esta dirección, o no lo he hecho solo, he buscado un assessoría que hace formación en ambito de organización empresarial, gestión de equipo, hemos revolucionado completamente la organización de mi empresa, hemos aplicado un sistema de organización de tipo flat, plano, formato a círculo, quindi nada, jerarquía, la clásica pirámide jerárquica, todo ha cambiado, tengo que mudarme a Tenerife, en el 2015, tengo que mudarme a Tenerife, todas mi assessoría me decían, la assessoría que tengo en Italia, eres loco tú que te vas y de aquí, tengo 15 empleados en Italia, y dejo aquí 15 empleados solo, después de tres meses que te vas y la empresa fracasa, no fue por nada así, yo me mudé a Tenerife, son pasados tres años, la empresa en 2015 facturaba 500.000 euros por año, ahora factura cinco veces más, esto sin mi presencia en Italia, he creado otra empresa en Tenerife, tengo 10 empleados en Tenerife, estoy aplicando hasta aquí llegar a mil millas de personas, quitar mi presencia de la empresa, todo no tiene que depender de mí, pero todavía sigo dependiendo de Envato, el marketplace, porque vendemos plantillas su Team Forest, donde es Team Forest a decidir la norma de ventas, antes decidía el precio Team Forest, decidía si una plantilla se podía publicar o menos Team Forest, quindi me encontré a hacer dos meses de desarrollo y Team Forest me dice no, esto no te lo publico, dos meses de desarrollo perdido. La tercera cosa importantissima es tener el control del sistema. Si el mi trabajo, la mi empresa dipende da otro, no no hay nada, porque en cualquier momento de un día al otro Team Forest se puede esperar y decir mira quitamos la venta a todo lo italiano que está en Team Forest. Yo mi vento empleado estamos sin trabajo. Necesita tener el control del sistema que ha creado. Aquí he elegido o tomado una decisión muy importante en 2015 abandonar completamente Team Forest que era donde ganábamos todo y empezar a enfocarme en una mi tienda que nosotros gestionábamos donde estábamos nosotros a decidir la norma de nuestro trabajo. Se publicar un producto o no publicarlo qué precio hacer gestionar el marketing el dinero que crea dinero. Uno de los ejemplos es cuando he empezado a emplear algunos chicos. Yo desarrollamos de solo una plantilla cada dos meses, tres meses, porque era solo, no podía hacer más. Cuando veo que el mercado necesitaba más, estaba más plantilla nuestra, se vendea. Para mí, invertir de los 20, 30 mil que estaba ganando, 3.000 euros a emplear a una persona, por desarrollar una plantilla más. Es un modo de hacer trabajar el dinero para ti. Empleo a otra persona, inverto lo que necesita para tener más producto que el mercado me está pidiendo. Otro modo para hacer trabajar el dinero para ti, gestión del precio. ¿Cuándo tienes el controlo? puedo subir el precio del 10% del mi producto, estoy ganando un milión al año de beneficio en la mi empresa, lo subo a un milión y cien, simplemente subiendo el precio del 10%, decisión mía, su Tim Forrest no podía hacer esto. El tráfico, hago una campaña SEO, una advertising su Facebook, invierto dinero por hacer subir el tráfico en mi sitio, también esto, que comporta más facturado. Tasa de conversión, usabilidad de la tienda online, trabajar su user experience, cuando tiene el control, puede hacer lo que quiera. Y todo esto, el resultado que tiene es siempre aumentar el beneficio de la empresa. Otra cosa que parece invisible, el multiplicador del valor patrimonial. Una empresa tiene un valor. Generalmente, en el ámbito digital, una empresa tiene el sub-beneficio multiplicado más o menos un multiplicador que va desde 8 hasta 12, 13, del sub-beneficio. Una empresa que tiene un beneficio de 1.000 euros al año, más o menos, hacemos como multiplicador 10, el valor de la empresa es 10 millones de euros. Si la empresa quiere venderla, si quiere que un inversor compre una parte de cuota de tu empresa, el cálculo es más complicado, pero para hacerlo básico es sencillo para entenderse, hacemos así. Cuando sube el precio del 10%, por ejemplo, el beneficio pasa de 1.000 a 1.100.000 al año, el valor patrimonial de tu empresa sube a 11.000.000 Entonces, con un pequeño cambio, solo en una pequeña variable que tú gestionas de tu empresa, puede subir el valor de tu patrimonio, en modo increíble, antes, por hacer un millón más al año, necesitaba trabajar 10 vidas, y no hacía falta, creo. E-commerce es un caso de esto. E-commerce en el 2015 fue adquirido de Automatic. Automatic no se sabe el precio de verdad, pero se habla de 30 millones de dólares de adquisición. E-commerce es un software open source. Fue adquirido por un valor de 30 millones. Vuelvo a la cena con mi compañero de clase. Uno de mis compañeros al final, cuando yo he explicado esto me ha dicho pero tuviste suerte porque tiene la pasión por la informática. No es absolutamente de visión vale por todo, no por la informática. No había entendido esto que es muy importante. La informática es la mi pasión por cual mi corazón bate. Pero vale por todo. Yo he contado mi experiencia en ambito digital e informática porque es mi pasión. Él tiene una panadería. Y yo he dicho mira que esto se puede aplicar también a tu panadería. Aquí vos ten granier me parece se llama. Granier tiene no sé cuánto panadería en toda la península. Él tiene una panadería que estaba de su padre que ahora gestiona los tres hermanos. Hágan todo ellos. Lo que hacía yo antes con la plantilla. Hágan todo ellos. Hágan turno de madrugada, trabajo el sábado, el domingo, ganan dinero, son esclavos del trabajo. Esto lo puede aplicar en cualquier negocio. De hecho, si tú tienes como objetivo, lo pones, lo ve, porque es importante verlo. Si no lo ve, tampoco lo pones. Con la tienda de mi padre, la misma cosa pasaba. Yo he trabajado en la tienda de mi padre, una tienda con muchísimo éxito, pero yo nunca pensado de hacer cien tiendas de pescado, porque no lo veía, no estaba aquí en front de mí. Ninguno me había hablado de este tipo de realidad. He tenido que descubrirlo yo leyendo muchísimo, haciendo cursos de formación. La formación antes del cambio de visión, como cuando era un desarrollador, llevaba muchísima formación también, mi formación estaba centrada en ámbito técnico, CSS, Wordpress, don't make me think de Krug, Zeldman, CSS, PHP, CSS, MySQL, esto era todo mi tipo de formación. Con este tipo de formación, que creo que principalmente quien desarrolla estudia, se forma con esto, no puede ver lo que está dall'altra parte. Después el cambio de visión que he obtenido, la información completamente cambiada. Aquí el título de cada libro está en inglés, pero casi cada uno del libro tiene su versión en español también, solo alguno no lo tiene. Esto es el flusso del dinero de Kiyosaki, uno de los primeros que me ha abierto la visión distinta, uno de los primeros que ha contribuido. También aquí muchísimos comentarios, esto vende bla, 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 no es verdad. El mi cambio de visión también gracias a él. La semana laboral de cuatro horas, también esto, formación personal sobre mí mismo, yo no soy la misma persona que era en el 2007, soy cambiado muchísimo, mejorado muchísimo, muchísimo trabajo sobre mí, muchísimo. No puede gestionar un equipo de 30 personas si no tiene una buena leadership, si no tiene una buena comunicación con el equipo, si no tiene una buena forza de dar ganas al equipo de trabajar con la más ganas que puedan, y mucho más. Siempre Kiyosaki, Jeff Walker, Lunch, esto aquí creo que está solo en inglés, pero es fundamental conocer el inglés si quiere tener éxito, soprattutto en el ámbito internacional, The Millionaire Main, Influence, Neuro Web Design, La Vaca Violeta, esto aquí creo que es las nuevas revelaciones, esto siempre de crecida personal. Y después autobiografía, he aprendido muchísimo también leyendo la historia de otro empresario, Steve Jobs, Elon Musk, el creador del Beba, Walt Disney, Roy Croc, el fundador de McDonald's, Hart Baker, seguiendo el curso de Hart Baker, uno de los mejores formadores del mundo en el ámbito financiero, económico, también ello ha contribuido muchísimo a pasarme esta nueva visión, también ello es uno que ha contribuido muchísimo en esto. y nada, lo que decía antes es que este tipo de charla no lo he hecho por decir cómo ganar más dinero, cómo ganar más vuestro tiempo, porque como dice el expresidente del Uruguay, José Mujica, no vivimos aquí en este mundo para trabajar, venimos para vivir, y de vida no tenemos solo una, esto es todo para mí. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Nando. A ver, preguntas por aquí, que tenemos una, muy emocionante, muchas gracias. A ti, a vosotros. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque me ha parecido interesantísima, o sea, muchas gracias, no sé, yo creo que es un refuerzo para todos. Lo que te quería preguntar es, psicológicamente, cómo afrontaste ese cambio de tener una formación técnica a saber delegar y a, de alguna manera, no suponer un embudo para la empresa. ¿Fue difícil ese cambio de visión, ese cambio de paradigma? Muy buena pregunta. Antes de todo, fue difícil dejar de desarrollar. El desarrollo era mi vida, antes. Cuando mirado que estábamos creciendo y que yo no, estaba mi padre enfermo, yo no podía dedicar más tiempo al desarrollo, teníamos que elegir, teníamos que elegir, o seguir desarrollando, o empezar a ser otro, el empresario, que el empresario necesitaba de otro conocimiento que él no tenía. Y quindi, el primero cambio fue aquí. Todavía me hace mal el corazón que he dejado el desarrollo porque me gustaba muchísimo. Pero soy también contento de la nueva calle que he elegido. Cuando he hecho la segunda elección que yo era el embudo de la empresa, me he hecho una pregunta. De hecho, si yo no puedo emplear la undésima persona, la undésima persona tiene que hacer bien a la empresa, hacemos más producto, vendemos más, ganamos más, pero yo no la puedo emplear porque no la puedo gestionar. Está un problema muy grande, el problema soy yo. Yo era el problema de la mi empresa. Y quindi aquí he buscado una asesoría, esta asesoría hemos hecho un trabajo que ha durado dos años, no lo he hecho de un día al otro, dos años. El 2013 yo quería me mudarme a Tenerife o he puesto en adelante la fecha de mi mudanza porque antes necesitaba que cambiar completamente el sistema organizativo de mi empresa. Habíamos trabajado dos años juntos, el cambio de paradigma fue muy, muy, muy grande. Pasamos de cada empleado, antes era solo desarrollador, se sentaba a su mesa, escribía código, a pasarle una cultura de tipo managerial a cada empleado. Cada empleado, son casi todos ingenieros informáticos mi empleado, tengo una buena cabeza, una buena capacidad de análisis, ¿por qué por cada problema tengo que pasar de mí? Ellos mismos, si nosotros enseñamos en qué modo hacerlo, cómo hacerlo, pueden gestionar todos los problemas que la empresa tiene. Yo me puedo ocupar solamente del marketing, de algo más estratégico, pero por todo lo que regarda la organización de la empresa, el customer care, el desarrollo, el soporte, solo pueden gestionar, yo no tengo que poner paráblas. Un cambio que he puesto dos años por llegar al objetivo. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo. De nada. Vale, por aquí. ¿Hay más? ¿Así que nos organizemos para luego? un momento. Bueno, primero, muchísimas gracias por la inspiración y todo, estupendo. Muchos de los libros de los que hablas yo también he leído o los tengo adotados en mi lista, sí. Pero el problema mío es que vosotros empezáis en dos y yo sigo siendo el embudo, el embudo soy yo, entonces me interesa mucho lo que dices a propósito de eso, porque para mí eso es el problema, yo sigo siendo el problema y yo también he buscado asesorías, o sea que me doy cuenta de que hace falta aprender, porque yo nunca, yo soy, mi formación es completamente diferente, entonces es súper importante aprender y cambiar de mentalidad, súper importante. pero mi problema sigue siendo el mismo, yo lo veo exactamente que yo soy el embudo pero el embudo también siempre sigue siendo, es como un círculo que el problema es que me hace falta liquidez para poder dedicarme a crearlo porque creo que los modelos que estoy tratando de crear van a funcionar, estoy segura de ello, pero siempre es lo mismo, o sea, liquidez, entonces tengo que trabajar, buscar clientes para poder tener más dinero para poderme dedicar y siempre es súper lento, me parece dar 10 pasos por adelante y luego 25 atrás, entonces, bueno, claro que no me, tú dirías que ha podido funcionar para vosotros por lo de, por haber tenido Envato, ha sido eso que ha cambiado las cosas porque os ha dado la independencia económica. claro, claro, me ha permitido lo que ganaba con Envato, me ha permitido invertir en el crecimiento de la empresa. Una primera cosa es que no todo el mundo ve esto, yo tengo muchos compañeros italianos, autores, que venden un montón de plantillas también, todavía siguen siendo tres personas, entonces, no todo el mundo, antes tiene que ver este mundo nuevo, esta visión nueva y después va a trabajar en esta calle. Vale, tú me decías si no tienes dinero para hacerlo, correctísimo, verdad, si no tienes dinero no puede crecer, pero te digo que en nuestro mundo, en el ámbito digital, hoy es tan persona que es sola, una sola persona, con infomarketing, infoproducto, lo que la chica hablaba en la primera charla, Agna, con este tipo de marketing, con un solo producto, dos productos, esta gente que gana cien mila euro al mes, te puedo hacer nombre y apellido de esta gente. Quindi, con el conocimiento que tenemos nosotros que trabajamos en el ámbito digital, si no disfrutamos de esto, después está el imbuto, también aquí está el imbuto, él es su imbuto ahora, no lo ve porque es otro livello todavía, pero es el su imbuto, pero ya gana hasta cien mila euro por mes, puede durar un año, dos años, esto no lo sabe, pero ya con este dinero si empieza a invertirlo, va fuera del imbuto que tú me estás hablando. Quindi, mirar otra forma de ganar dinero, que está, por quien trabaja en nuestro sector, ahora está. Sí, claro, absolutamente. Muchas gracias. A ti, gracias. Tiempo para una más rápida. ¿Quién por aquí? Por aquí. ¿Hay una de antes? ¿Sí? ¿Vale? Hola. Gracias rápida, nos da tiempo más, gracias. Hola, ¿cómo llevaste la transición por aquí? ¿Dónde, dónde? ¿Por aquí? Vale, vale, vale. ¿Cómo llevaste la transición de trabajar para un cliente uno a uno a trabajar sistematizando para, bueno, supongo que tendrás que quitar trabajo de uno a uno para pensar e invertir en sistematizar para escalar tu negocio? Claro, claro, claro. Terminaba el trabajo la mañana como freelancer, lo terminaba por la tarde, estaba estudiando, desarrollando, experimentando otro hasta las 3, 4, 5 de la madrugada. Algunas veces también se hacía mañana y yo tampoco lo veía. El hecho que lo hacía con mucha pasión para mí era un juego, todavía sigue siendo un juego. Entonces, no tenía ninguna gana de destacarme del ordenador e irme a dormir por descansar porque no estaba cansado. Era un juego. Entonces, aprovechaba, no usaba 8 horas al día, pero mucho más. Y hoy, hoy puedo dedicar todo el tiempo que quiero a mi familia, a mis hijos, puedo terminar de trabajar también en este momento. Estoy a posto por toda mi vida en este momento. ¿Y la última por aquí? Gracias. Aquí. ¿Dónde? Aquí. Sí. Hola. En comparación con tus conocimientos técnicos, ¿cuántos libros de Robert Kiyosaki, Napoleon Rieu u otros que ha mencionado han influenciado en tu suceso profesional de desarrollador a entrepreneur? Oh. De Kiyosaki casi todo he elegido. Tengo que decir que el primero, en español, es el flusso del dinero, me parece. El flusso del dinero en italiano es el cuadrante del cash. Lo he elegido en italiano en el 2007. El primero es el que me ha completamente cambiado la visión. Me ha hecho ver el mundo del negocio en otro modo que yo antes no lo veía así. Después, cada libro que añadíbo, añadíbo una pequeña parte, que él repetía muchísimas veces la misma cosa. Su nuevo libro estaba un 15% nuevo en 85 que ya yo conocía. Este 15% se sumaba aquí con otro libro, otro libro. También he hecho curso con Artweger, el Millionaire Mind, me ha cambiado muchísimo también esto. todo lo que he obtenido es gracias a esto, la formación, todo. Muchas gracias. Hasta luego.